El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las tres grandes obras de transporte público que están destinadas a mejorar significativamente la conectividad entre la Ciudad de México y el Estado de México. López Obrador estuvo acompañado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. El recorrido comenzó en la estación Santa Fe del tren interurbano El Insurgente, ubicada en la alcaldía Coajimalpa. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un recorrido de supervisión por las obras del tren interurbano El Insurgente, el trolebus Chalco Santa Marta y el tren suburbano Buenavista a EFA. Lo acompañamos la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y un servidor, informó Batres a través de sus redes sociales. Uno de los primeros 10 convoyes del tren suburbano que conectará a la estación Buenavista con el AIFA ya fue montado en las vías por lo que se espera que pronto inicien sus pruebas operativas. El primer vagón se encuentra en la zona de Zumpango por donde pasará el tren suburbano, por lo que ahí ya se realizan los trabajos correspondientes para que pueda iniciar operaciones en el tramo que entrará en funcionamiento en agosto de este año. Trabajadores que se encuentran en la zona informaron que ya están montado el vagón en las vías de lo que podría ser la estación de Zumpango del tren suburbano que conectará al AIFA con la Ciudad de México. Los trenes fueron comprados a la empresa española CAF y tienen una velocidad estándar de 90 kilómetros por hora y una máxima de 160 kilómetros por hora, los cuales pueden transportar 719 pasajeros en 326 asientos ergonómicos y dos espacios para sillas de ruedas. Viajar desde la estación del tren suburbano de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un costo aproximado de 120 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuenta con seis estaciones que se están definiendo y con un trayecto de una duración estimada de 39 minutos y se recorren 23 kilómetros de longitud. La obra es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, por 8 kilómetros y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 15 kilómetros. Por medio de redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo luce la nueva estación del tren suburbano, la cual conectará con el AIFA. En el clip se observa que la parada tiene piso de color claro, se ve brillante, hay escaleras eléctricas y están las letras del AIFA. Los usuarios dejaron varios comentarios, entre los que destacan, la Ciudad de México es la vanguardia de los grandes cambios políticos en México. Gracias a la insurrección ciudadana y a las auténticas fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas, ya me sueño transportándome en el tren interurbano, solo un éxito más de nuestro gigante presidente y vienen muchos más con la doctora. Sheinbaum, el tren suburbano no solo acortará los tiempos de llegada de la CDMX a la EFA, sino también le permitirá una mayor movilidad a todos los habitantes de los municipios por donde atravesara el tren, es gran beneficio para los habitantes de la CDMX y el Estado de México, está precioso, increíble. ¡Gracias!